Como lo mencionábamos al inicio del programa, no son todos los equipos, en el comunicado son siete, si no me recuerdo, los que firman esta petición al comité de regularización, piden jugar a partir de enero en clausura, tener el ascendido y descendidos. Esto era, señores de la comisión, al licenciado Humberto Sáenz, quien es el presidente de dicha comisión, mencionaban los puntos siguientes, los jugadores ya llevan 45 días de inactividad y volver a la forma física adecuada nos tomaría aproximadamente tres semanas. No sé si puedo ir desligando los puntos, producción. Profe Emiliano, usted como técnico, ¿tres semanas para volvernos a un ritmo de juego? No, yo creo que se podría antes. Hoy, por suerte, la mecánica de trabajo es distinta. Antes uno pedía tres semanas porque tenía que cargar el músculo con muchos kilómetros. Hoy se puede trabajar lo mismo con la pelota y no perder tanto el contacto. Mi opinión va siempre al mismo lado. Yo creo que con menos tiempo, con dos semanas tal vez, porque no creo que ninguno de estos jugadores se haya quedado, haya pasado de estar entrenando, de casi empezar el torneo a cero. Eso es por un lado. Y después voy a la misma de siempre. Esta situación que nos pasó a nosotros desnuda la falta de planificación que hay en la estructura del fútbol. No en la primera, no en la segunda, no en la tercera, en todas. Porque eso los desnuda claramente de que no tenían ni plan B, ni plan C, ni nada. Lo único que hicieron fue desligarse de los jugadores. Ahí cuando pase algo les vamos a hablar, pero no cuidan al jugador de alguna forma, no cuidan la inversión que hacen, porque los equipos de segunda división también hacen una inversión importante, sino que parecería que todo siempre es a ver qué sale. A ver qué sale. Y creo que en ese aspecto, si bien hay una situación que ha sido extraordinaria, creo que el torneo de haber tenido una planificación mayor, para mí se podría jugar tranquilamente. Profesor, el segundo punto dice, los tiempos para desarrollar un torneo a nuestro ver ya no son favorables, ya que tenemos un mundial por delante y de ninguna manera nos parece rentable estar jugando en tiempo de mundial. Entenderé yo que ellos piensan que la mayoría de aficionados va a estar como más atentos a los partidos del mundial y como consecuencia, por ejemplo, no van a asistir de manera regular a los partidos, pero no debería interferir por el tiempo de los horarios. Exacto. Los partidos del mundial van a ser generalmente en su mayoría a tempranas horas del día. Me parece que por ahí habrá un par de partidos a las tres de la tarde, un par de partidos. ¿Se terminan a las tres de la tarde, profesor? No, hay creo que como dos partidos que posiblemente se generen a las tres, pero de ahí todos los demás a la una de la tarde estarán iniciando para terminar a las tres, pero no va a ser lo cotidiano. De hecho, a mí me parece que, pero esto ya es una cuestión de percepción, de carácter personal, que le podría convenir a nuestro fútbol desarrollar partidos durante el mundial, siempre y cuando el comité regularizador lo permite, porque hay aval de FIFA y CONCACAF. Por el hecho de que generalmente uno ve partidos de mundial y después saber que puede haber un partido dentro de la localidad de uno, municipio, en la región, en el departamento, creo yo que puede ser atractivo para la gente de fútbol. Entonces, porque estamos viviendo una fiebre de fútbol y es como tener el fútbol de cerca. Digo a nivel de percepción, pero habrá que ya ir los encargados de mercadeo y todo lo demás, que hagan un sondeo de qué conviene y todo lo demás, logística, para ver qué tan factible puede ser eso, ¿verdad? Porque de ahí me parece, como vamos por puntos, también está el otro punto del tema de los patrocinadores, que eso sí podría tener sentido, pero vamos, que como hemos dicho, hay formas de replantear todo. O sea, por ejemplo, yo me imagino que a los jugadores les preguntan o les consultan sobre qué les parece que se suspende el torneo, no creo que estén muy contentos, ¿verdad? Por la actividad física, por el ritmo de competencia, porque implicará perder todo un torneo, y no solo el torneo en términos de calendario, sino que de competición. ¿Cómo vas a llegar al siguiente torneo? Sabiendo que has perdido alrededor de seis meses sin estar compitiendo, o sea, el efecto de esto a largo plazo es de considerarse. Y aquí empezamos nuevamente con formas de buscar las soluciones a estos problemas. ¿Y quién dice que el torneo tiene que ser exactamente como lo tenían que analizar inicialmente? Ahora, es de saber, que creo que es un punto que va con las directrices de CONCACAF y FIFA, que tanto el torneo apertura como clausura tienen que tener el mismo formato para que sea válido para la siguiente etapa. En este caso, segunda división para aspirar a un ascenso. Por lo tanto, si no tienen campeonato de apertura, habrá que poner en discusión qué tan factible, válido sea, legítimo sea el que ellos tengan ascenso y descenso para el siguiente, para finalizar el periodo o el año en calendario de fútbol. Ese es un tema que tienen que discutir. Pero más allá de eso, creo yo que, no sé si están en el punto de que en el comunicado del tema de que hay otros que no están de acuerdo en ese sentido. Me parece que no han terminado ellos de discutir el tema, llegar a un consenso definitivo y a pesar de que en una mesa de trabajo haya uno o dos en desacuerdo, al final debería sumarse a la posición. Y eso es lo que me parece preocupante, que no haya consenso, aunque yo no estoy de acuerdo en la postura, pero me tengo que sumar porque ya es una decisión colegiada, o sea, consensual entre todos. Y como lo veremos, no va en ese sentido eso. Entonces, al final uno dice, entonces, ¿qué terminaron de discutir? ¿Por qué terminan dando un comunicado cuando todavía están temas en discusión? Y más allá de eso, el tema que no dependerá completamente de ellos. Me parece que es válida la postura de ellos, pero a quien tienen que presentársela, a pesar de que va dirigida al Comité de Regularización, es platicarla con el Comité de Regularización en términos de cuáles son los lineamientos, los parámetros que ellos traen en ese sentido o establecerán. Y vamos a dar continuidad y voy a decir los dos puntos finales. La economía de los equipos a esta fecha es ya insostenible por la falta de apoyo monetario. Y nosotros como presidentes nos declaramos incapaces de sostener los equipos para este torneo en el tema de pagos de planilla, ya que nuestros patrocinadores en este momento están apostando por pagar publicidad en tema mundial con el presupuesto que nos habían asignado a nosotros, ya que no había claridad si se llevaría a cabo el torneo. Queremos utilizar este tiempo para poder reorganizar nuestras economías y buscar en conjunto nuevos patrocinadores para nuestros equipos y poder jugar un torneo clausura de forma normal y sin faltarles a fallarles a nuestros jugadores con sus pagos mensuales mientras el torneo se desarrolla con normalidad. Tomando en cuenta las razones antes mencionadas, solicitamos poder jugar a partir de enero un solo torneo clausura de forma normal y de ese torneo sacar como cada año los ascendidos y descendidos para la temporada 23-24. Esa petición es acompañada por los equipos municipal limeño de Juayúa, de Vendaval, Atlético Balboa, Topilcín y Lopango, Martes Ollapango, Pipil, Corinto, San Pablo Municipal, Destroye, Real, Sonsonate, Fuerte, San Francisco, Gerardo Barrios y Cacahuatique. La firma, como ustedes observan, solo son siete equipos. Claro, creo que ahí nombran a todos, pero Pipil y Cacahuatique no estaban de acuerdo. Tenemos la respuesta de Pipil y Cacahuatique ante esta situación también. Hay otro comunicado que mencionaba en sus cuentas oficiales que se integraban que circula la nota donde un grupo de equipos solicitan a la nueva comisión el desierto, o sea que no se juegue el torneo de segunda división. Aclaramos como Cedipipil, somos una institución seria y en ningún momento hemos pedido tal cosa. Nosotros queremos jugar, hemos hecho un esfuerzo extraordinario junto a nuestros apreciados patrocinadores dentro y fuera del país para mantener al día el plantel. Por favor, hacemos un llamado a quien elaboró esta carta a ser serios y no usar el nombre de Cedipipil para solicitar algo que no estamos pidiendo. Son siete equipos los que ahí firman esa nota, pero nuestro presidente no la ha firmado. No usen nuestro nombre y logo para pedir algo. Repetimos, no estamos pidiendo eso y reiteramos que nosotros sí queremos jugar Cacahuatique de Ciudad Barrios. Por su parte, también hace una aclaración pública que saben de las limitantes por las que se atraviesan en estos momentos, pero nuestra prioridad es que el torneo se lleve a cabo por respeto a nuestros jugadores, cuerpo técnico, patrocinadores y afición. Lamentamos la falta de respeto por las personas que filtran un comunicado utilizando nuestra imagen sin la firma de nuestro presidente y sin el consentimiento de nuestra junta directiva. Es momento de unir esfuerzos por el regreso de nuestro fútbol y seguimos con la convicción de querer lograrlo. Manuel. Pues, comenzando por los dos puntos que leías, los dos que leías en conjunto al final, luego de los que tocaron tanto el profe como Emiliano, yo creo, y quizás siendo especulativo, alcanzativo, y creo que sin temor a equivocarme, son los dos puntos principales por los cuales tiene razón de ser el comunicado. Uno es el principal motivo por el cual creería yo que los equipos o las directivas de los equipos están solicitando que se declare desierto el torneo es por, voy a citar entre comillas lo que ellos dijeron, la incapacidad económica que puedan tener para poder hacer frente a lo que viene. Yo, sin temor a equivocarme, creo que de los cuatro puntos es el punto que mayor ponderancia le han dado los directivos, que si está bien o está mal, creo que es entendible, sí tengo que decir que es entendible, que muchos de los patrocinadores en algún momento puedan, o muchos de los equipos no puedan contar con el apoyo de ciertos patrocinadores, pero que formas para poder hacerlo si hay, es decir, sí podemos entender que hasta cierto punto no puedan contar con el apoyo económico, y lo que a mí sí me llamaría más la atención es supongamos que esta notificación si fuera escuchada y fuera notificado como desierto ya el torneo, ¿qué tanto el punto número cuatro va a tener validez? Y es decir, queremos utilizar estos seis meses para reorganizar nuestras finanzas y llegar a enero o llegar al próximo torneo de una forma más ordenada. Yo creo más bien que en ese punto me cuesta creer, o más bien sería un reto, ¿no? Un reto de decir, ok, te vas a reorganizar, pero ¿qué tanto puedes prometerme que el otro año vas a estar bien organizado y preparado para este tipo de circunstancias? Emiliano comenzaba diciendo su participación, diciendo, desnuda mucha de la infraestructura que pueda tener nuestro fútbol. Yo creería más bien que lo que está... A ver, me cuesta creer que en enero todo va a estar solucionado y vas a estar preparado para una industria del primer mundo. Eso es lo que a mí me cuesta creer. Entonces, son dos temas. En primer lugar, sí puedo entender que haya una dificultad económica. Hay formas de hacerle frente a esto con diferentes tipos de formato para que tenga validez el ascenso, que es un tema importantísimo que tocó el profesor. Y lo otro es, a ver, ¿cuál es tu plan de reorganización? Ya, si tú no quieres participar o no puedes participar, ¿cuál es tu plan de reorganización? ¿Y qué me garantiza a mí que en enero, si sucediera algo así, tenés este plan de contingencia? ¿O qué es lo que nos garantiza? ¿Cuál es tu plan financiero para que no vuelva a suceder? Es que dentro de eso, por ejemplo, para mí una pregunta que me surge es, quiere decir que en este periodo de pausa cumplieron con todos sus compromisos adquiridos y por lo tanto ahora puede haber un déficit. Pero de lo contrario, si no han cumplido con sus compromisos adquiridos, hablo en el sentido de pagarle los valores a su cuerpo técnico, pero entiendo que la segunda división paró. Si no todos los equipos, posiblemente hay muchas situaciones particulares que cada quien habrá solventado, otros por el lugar y todo eso le permitirá que puedan mantener sus entrenamientos sin tener que erogar mayores fondos o pagos y todo lo demás, la pregunta es, ¿qué hiciste en estos 45 días? ¿Qué te garantiza que de aquí a enero vas a hacer algo diferente? ¿Qué te generó que en estos 45 no pudieses optimizar los recursos que se supone que ya tenía? Entonces viene la pregunta, ¿solventaron todos los compromisos con jugadores y cuerpos técnicos en su momento en este periodo de pausa? Si lo hicieron, creo yo que es un ejemplo, pero si no lo hicieron y tuvieron 45 días, ¿qué estuvieron haciendo? Es la pregunta. Alguien dirá, por la incertidumbre, que no sabía cuándo se iba a iniciar el fútbol, pero es que todos estábamos a la espera y había que buscar una forma, un camino. ¿Qué va a cambiar de aquí a enero para que uno diga, ah, bueno, pues sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Si en 45 días debería ser relativamente más práctico, buscar estrategias más inmediatas. O sea, que de ahora hasta enero y de ahí, insisto, la parte del ascenso-descenso. Perdón, pero es que no solamente se trata de, ok, te creo, no tienes la capacidad, pero que entonces, listo, tienes vacaciones por cuatro meses y ok, sentate y después nos vemos en enero. No, no se trata de eso porque probablemente eso es lo que pretendería en algún momento una junta directiva al solicitar de cierto el torneo, ¿no? Y, ok, me lo suspendieron, chivo, me siento y voy a esperar a ver qué pasa en enero. En enero ya pasó el mundial y voy a hacer ciertas negociaciones con otros patrocinadores. No, si en todo caso estoy solicitando de cierto esto, que no es que esté validándolo yo, a ver, no es que esté validando, pero es entendible, es entendible la situación. Pero, ¿qué vas a hacer en estos seis meses para que esa situación no te suceda en enero? Sí, y es que la segunda división está casi diciendo, bueno, no todo en su conjunto, ¿verdad? No como bloque, porque ya vimos que hay un par de secciones, al menos. Entenderé de 20 equipos de segunda, 15 nombres de equipos aparecen en el comunicado y dentro de estos 15, dos de ellos ya manifestaron en no estar de aguerpar esta posición, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no están como bloque, no hay un consenso en ese sentido. De ahí nos vamos al tema de qué hemos dicho, de los comunicados, la validez que pueda tener, porque en este caso tener solo siete firmas, quiere decir que... Las otras ocho firmas, ¿qué pasó? Entonces, de ahí los otros cinco equipos, ¿cuál es la postura? Entonces, volvemos, deberían de arreglar eso en ese sentido ellos y el tema es que están renunciando, o en cierta forma, de manera expresa, están diciendo, estamos renunciando a esta responsabilidad, pero queremos mantener el derecho de aspirar al ascenso en el siguiente torneo, en el mismo año lectivo. Entonces, debería de ser, bueno, se considera de cierto, no hay descenso, no hay descenso para el siguiente torneo, o por lo menos el tema del ascenso, no, porque luego habrá que ver la tercera división, cómo reacciona en ese sentido, si está de acuerdo o no, porque también se ven afectados. Aquí las tres categorías tienen que funcionar en coordinación, no puede ser que parezca una y las demás sí continúen por el tema de ascenso y descenso, por ejemplo. Y dentro de los nombres que vemos en el comunicado, hay equipos aspirantes a un ascenso, ¿no? Hay equipos aspirantes a un ascenso que están haciendo bien la cosa y que tienen... Por ejemplo, bueno, vemos el Limeño, el A de Huayúa, el Vendaval, el Balboa, el Topilcín. El Marte de Soyapango. El Marte de Soyapango. Todos estos son... San Pablo Municipal también ha estado peleando. Destroyer ha conseguido ascensos. Bueno, muchos de estos equipos tienen ya historia incluso en primera división y emitir este comunicado pone en riesgo incluso el ascenso según el punto que usted nos está diciendo, porque si no hay torneo apertura, entonces, ¿cuál va a ser la validez del torneo clausura para la calificación o descalificación en un ascenso a cierre o a mediados del 2023? Vamos a hacer una pausa. Al regresar tendremos llamada con el profesor Alex Amayel, con la actualidad del Club Deportivo Águila. Antes de eso, ahora estás un paso más cerca de Catar, porque con Texaco El Salvador sí va a Catar. Participa por cada 8 dólares en combustibles. Conoce todos los detalles de esta súper promoción en www.promotexaco.com